A ver amigos, ¿cómo es eso que le han vuelto a tumbar la cuenta de Twitter a Giver Reviews? Dios mío, este... no dura nada, eh. No duró nada la nueva cuenta que se creó creo que hace uno... ¿Hace qué? ¿Dos semanitas? ¿Qué onda? A ver, resulta ser amigos que Giver Reviews tenía una cuenta de Twitter que estaba por llegar creo que ya a los 50.000 seguidores, no me equivoco. Y esta cuenta fue tumbada, habían algunas sospechas de que el responsable habría sido Roldier sin embargo él no fue, él no fue. Y ahora le están echando la culpa a otro tuitero que vamos a ir de a poco todo esto, ¿no? Vamos a ir de a poco con la información. Y bueno, dice... Tanto Giver Reviews, Giver Reseñas y Giver48 han sido suspendidos de Twitter. ¿Crees que es justo? ¿Sí o no? Y bueno, la gente pone que no. Es injusto, no soportaron tan basado. ¿Qué le pasó ahora a la gorda? Pregunta uno y le pone... Un tipo está ardido y cada vez que crea una cuenta se la elimina. Y preguntan quién es la persona. Y pues aquí etiquetan a alguien, harán reviews, que ahora vamos a ver. Porque yo la verdad que no desconozco qué onda. Desconozco qué onda tendrá de relación esta persona con Giver Reviews. Pero he visto que ha celebrado su... Como que su baneo. A ver. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está, en ese tweet. La tercera cuenta de Givel afuera. La tercera cuenta de Givel. Ya van tres cuentas que le han tirado a Givel. Dios mío, ¿eh? Y por aquí ponen. Qué vergüenza me da compartir nacionalidad con vos. En serio, tu obsesión es deprimente. Che, put Givel. Este es el pibe que anda rompiendo las bolas a Givel. Ah, el put Guille. ¿Quién será, no? Y dice, obsesión no. El chamón miente sobre un debate que tuve con Charles. En todo caso, el que anda obsesionado es él. ¿Qué onda? Obsesión no. Capo, le tiraste dos veces la cuenta. Si eso no es obsesión, no sé qué es. Tres veces. Y todavía lo recalca. Tres veces más todavía. Y a ver, este... ¿Cómo le hacen para tener poder sobre Twitter? No, pibe. No has conseguido relevancia. Por andar jugando. Esto no es la primaria ni la secundaria. Y luego pone. Gracias al moderador de esta plataforma. SZNORSK. O sea. Tiene contacto con un moderador de Twitter. Buah, no, no. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. La élite de Twitter, gente. A ver, a ver. Yo siento que sí es obsesión. Porque a la más mínima que vive, se cree otra cuenta de Twitter. Se la va a intentar tumbar. Dios mío. Dios mío. Y así de fin de que eso no es obsesión. Dios mío. Eso no es obsesión. Para nada. No, no, no. El estar pendiente que se abra una cuenta de Twitter para tumbársela. No, para nada. Eso no es obsesión. No, no. Nada que ver, nada que ver. Dios mío, mío. Hasta dónde llega el odio, ¿eh? Hasta dónde llega el odio. Pero bueno, a ver. ¿Qué va a ser Giver ahora? O sea, no lo sé. No tengo idea. Y yo pensé que el que la había tumbado sería alguien más interesante. Y ni conocía. Yo pensé que había sido alguien de la agencia rosada. O algo así, ¿no? Porque este hombre tiene muchos enemigos, ¿no? Capaz tú decías. Nada, seguro fueron los fans de Beijing. Junto a los fans de las trasnochadas. Junto a los fans de Aldo Geo. Junto a los fans de todos los streamers. A los que la tirado mierda a Giver. Y finalmente es una persona que ni idea quién era, bro. O sea, por favor. Yo pensando que era aquí. Ibai Llanos, bro. Nada, mentira. Ibai Llanos. Nada, amigo, nada. Y bueno, ¿qué podemos ver? Pues, Giver en Twitter y vamos a ver un poquito qué comentarios hay aquí. Bueno, ya han subido memes, obviamente. Ahí está la cuenta Giver oficial. XC baneo. Giver reseñas. Te vuelvo a banear. Luego, Giver 48. Ay, Dios mío. Y cada foto peor que la anterior. A ver, es que yo no veo animes, perdón, gente. No veo animes, así que ni tengo ni idea qué personajes sean. Pero, Dios mío, qué, qué, qué risa, vida. Nada, pero qué jodido que te tiran la cuenta de Twitter. Qué jodido. De todos modos, es que a ver, tener cuenta de Twitter. Yo no tengo cuenta de Twitter. Y no me gustaría tener cuenta de Twitter en el sentido de para publicar cosas. Yo tengo cuenta de Twitter para ver las movidas y dar likes a publicaciones que voy a comentar. Pero así de tener una cuenta de Twitter donde me ponga ahí, ¿para qué, bro? Pura pelea todo el tiempo. Peleas, 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 peleas. Lo único bueno que tiene Twitter es que es una forma de comunicarte más con tus seguidores. También el tema de que, bueno, puedes compartir uno que otro video. Pero de ahí no mucho más. Y Giver ya es relevante. O sea, tiene 2.000 viewers en Twitch. Tiene sus visitas. Yo, por ejemplo, no conocía a Giver por Twitter y creo que tampoco muchos de ustedes no lo habrán conocido en Twitter. Así que, si es que no llegase a tener Twitter, tampoco es que debería preocuparse, creo yo. Y en general, cualquier streamer, yo soy el que apoya que los streamers no tengan Twitter jamás de los jamases. Ok, aquí dicen que este no es Giver. Aclaro que no soy Giver. No me quedé esta cuenta como respalda y repito, no soy Giver. ¿Ostana, perdona, se ha creado una cuenta llamada no soy Giver? ¿O es Giver que se ha creado una cuenta así para que no lo vanden otra vez? Ya es que ya no entiendo nada, amigo. A ver, veamos personas. Personas. ¿Esa será otra cuenta? No, esta cuenta es del 2020. WTF. Giver. Miren, chicos, esta es la nueva cuenta de Giver. Creada en 2010. Creada en 2010. Giver reseñas. No, esta cuenta... Pero, la foto. Bro, la foto, la foto. Bro, ¿por qué parece que está chupando un nepe? Giver, fan del CP. Giver, campo. Bro, ¿ahora cuál es la cuenta de Giver? Nada, gente. Ya, ya lo cargó la chingada. Ya fue, gente. No, y también lo peor de todo es que le estaban hackeando. Yo también escuché que le habían hackeado la cuenta de Discord. Nada, esto es... Esto es ya... Lo peor de lo peor. Dios mío, amigos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? No sé. En este... En este anime. ¿Ya paren de tirarles la cuenta a Giver? ¿Están enamorados del abuelo o qué? No sé, amigos. Esta está terrible, de verdad. ¿Qué sigue ahora? ¿Vale? ¡Gracias!